HAKUNA YOUR OWN MATALA Decepción pura Ya no quiero jugar este juego Y esta que acabas de pillo Casi me muero GOOSTRADICY DIABLO En la misma cabeza Nosotros Nosotros nos colgamos Ya en esta clase de mil Ya tenemos F O lo menos nos pagaron la beca Hey A ver que es Este trabajo que estamos haciendo perfecto Claro que si Hacemos la beca En culpa de esta gente No saben jugar bien Uno no puede jugar al mafioso Aquí La de porquería de juego 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 Nacho no cabrón la puerta Esta esta ando fuerte Esto fue que se me quedo flema en la garganta Nene Tras de que estoy gritando Tras de que estoy gritando Me quedo en la garganta muerta ya Ay se me cayo el pez Ay dios mio Si se me cayo el pez Escucha borroso Escucha borroso Si Escucha borroso mano No puedo jugarlo asi Escucha borroso Ya lo que espero Ay chau JUEGO 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 Mira TENKI BROTHER Como tu me estas de arriba Literal esta dando de una Yo dije es una granada que solto Yo me cague Yo dije no te imaginas El que estaba rodando y yo dije Y a mi es una granada Yo me puse Yo me puse Cuando seremos serios Ya son 18 Y seguimos con la Seguimos con la misma porqueria Nosotros necesitamos ayuda seria Bien brutal un psicologo Ay me mames el bicho psicologo Que brilleste Que? Hay un tipo todo es parreiao Ah era tu soltando la 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 caja de municiones Que era que No hace serio No hace serio AHHHHH Que porque tu Si siempre mueres por ahi Por que te sigue yendo por ahi Eh Porque quiero ser profesional en este En este canto Y yo quiero sacar una en el examen Porque mami me va a quitar el playstation Eh muero Jajaja Jajaja Mami me puede quitar el playstation Reloading 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 Yo me asusté y dije que es una granada de tico 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 Falla falla Alente caliente Y aquel dando vuelta que es eso? Ah es que para que vea que la canción esta fuerte Esta la canalla botan fuego fuego Por favor Todavía no es el final pero Este tipo siempre Escondido en el moral cuando le decimos que no se puede Espera Que caramba lo estas haciendo Julio Diablo de unele el casco cuando yo tengo vida completa Diablo Yo por eso no subí Ahora estoy en área indebida Mejor para que maten los Jedi si terminamos mas rápido No pasa si tiramos granada Listo no la falta ese Eh 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 Cristóbal Colón Jesucristo No se creo que te hayan muerto por eso Nooo No se creo que te hayan muerto por eso No se creo que hayan muerto de discos Ah el tipo es el capo Si Hay que buscarlo pero tienes que matar a los diarios Ah que porcaria Digo yo Yo no hago a nadie Pato yo bajo por aqui Dios mio No Y me pregunto a ver si el de ¿Es la incluye a los de guatrices de la royal? No Ojo Hay que pensarlo dos veces ¿Y tu gracias? camión de vuelo diablos papito truco de gta que pajo eh 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 tro 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 camión camión diablos parece que no trabaja para mi este tipo nos va a volar están ganando que fastidio y esta es esa ay dios mio totalmente las bolas mira los otros no mi carro no 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 ya me devolver diablos en el momento que iba a devolver diablos ya me volaron el carro diablos que porquería es suerte ahora voy a llamar a que me traigan no tengo el wheel drive no tengo el wheel drive me casen de verdad hay que pedir el audi que es el más que se controla que es más lento diablos esto está inundado no 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 denle like al video